Hola, muy buenas noches, ya estamos en este viernes, bueno, a escasas horas, muy pocas horas porque el partido mañana es a las 2 de la tarde, a las 14 horas y bueno, nos queda ganar tiempo de una cenita para después mañana el desayuno e irnos para el estadio en un partido importantísimo del Cádiz Club de Fútbol en la jornada número 31 ya de esta Liga Santander que parece que ha empezado hace dos meses y resulta que nos quedan solamente ocho jornadas por disputar. Nacho Limón, muy buenas noches. Buenas noches, Hugo. Bueno, Nacho, tenemos ante sí un partido muy importante, yo no digo trascendental porque quedan todavía 24 puntos en disputa. Sí, quedan ocho jornadas pero es cierto que la dinámica de juego y sobre todo también del resultado que está manteniendo el equipo de Sergio González hace esperanzarnos con la posibilidad de conseguir finalmente el objetivo. Viene un gran rival como es el Betis de Pellegrini pero después de ver el rendimiento ante equipos como el Villarreal o el Atlético de Madrid, nada nos haría extrañar de que el Cádiz pudiera ser capaz de sumar los tres puntos. Así es, una muy buena dinámica por parte del equipo amarillo. Luis Escarti, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Pero esa buena dinámica igual no se traduce en todos los puntos que se mereció según el juego del equipo. Está claro que en el fútbol goles son amores. Hombre, para mí ir a dos derrotas que ha tenido el Cádiz con Sergio González para mí totalmente injusta. La del Mallorca, un invento del VAR con los dos penaltis que nos pitaron y el día del Atlético de Madrid, tarjeta roja y llegar a los dos minutos y quitar la disponibilidad amarilla, eso seguro que al Atlético de Madrid, al Cádiz no se lo hacen. Entonces yo pienso que, como me ha comentado aquí lo está bien con Nacho, yo veo al Cádiz muy motivado, con confianza, capaz de ganar a cualquier equipo y yo soy optimista, pese a que vamos a jugar contra un gran equipo, un equipo que está haciendo una temporada muy buena, pero yo confío mucho en el Cádiz. Da gusto lo jugar, da gusto en el campo, cómo el equipo se desenvuelve y hay jugadores que antes no tenían confianza y ahora están totalmente, que vamos, que le han comido la cabeza y están que se salen. O sea, veo al Cádiz bien y soy optimista. Un optimismo creo que está generalizado porque el aficionado también se encuentra en esas buenas vibraciones, en esas buenas sensaciones. José, muy buenas noches. Buenas noches, Hugo, ¿qué tal? Bueno, ahora ir al estadio o ponerte detrás de la televisión a ver el partido, tanto si juega en casa como si juega afuera, ya es como un síntoma de decir, podemos hacer algo, podemos ganar. Yo creo que vamos ahí con muchísimas ganas y sobre todo con mucha ilusión que es la que está transmitiendo ahora mismo el equipo, ¿no? Te da sensación de poderle plantar cara a cualquier equipo, es capaz de llevar el peso del partido en muchos minutos de ellos, enfrentándose a rivales de mayor entidad y te da esa sensación de lo que hemos estado diciendo durante toda esa semana, de que tenemos menos puntos de los que hubiéramos conseguido de haber tenido un poquitín más de fortuna tanto nosotros como por la parte arbitral. Pero ya te digo, yo creo que es incomplejo y un equipo que ahora mismo tiene la personalidad suficiente para encarar este tipo de partidos con un sistema y una alineación clara por parte del míster y con 13, 14 jugadores que son los que está contándose yo, González, que están ahora mismo por un nivel por encima del resto y que son los que nos están dando todas estas alegrías. Muchísima alegría, como la que se llevó también nuestro invitado, Jesús Suero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Alegría que te llevaste hace dos semanas atrás con el Villarreal, pero que también pudiste disfrutar de ese punto que se consiguió en un campo tan difícil como Mestalla. Sí, la verdad es que lo de Villarreal fue una locura, ¿no? Yo creo que todos los que vivimos aquel gol en el minuto 93, 94, aquello fue un estallido de júbilo que todavía estáis dando falta todavía, aquello fue de esos días inolvidables que siempre se te quedan grabados en la mente, ¿no? Y sí, tuve oportunidad de estar en Mestalla, obviamente el empate no subió bien, ¿no? Creo que es un punto positivo y más cuando vimos también que habíamos aumentado la ventaja con respecto al descenso a dos puntos, ¿no? Un campo, la verdad es que a mí me pareció impresionante, se ve un campo que se ve a viejo, se ve a ñejo, ¿no? O sentero, ¿no? Como se dice vulgarmente o no vulgarmente, como queramos llamarlo. Y la verdad es que se hemos hallado un buen rato y el punto pues nos subo a gloria, claro. Se pudo quizás haber sacado algo más, ¿no? Pero bueno, tal como está la situación en la tabla, creo que se dio por positivo para todo el mundo, ¿no? Cuando dijiste los campos estos ochenteros, ¿no empezaste a mirar a Luis Escarte y a mí, no? No, yo soy muy ochentero. Yo a pesar de que parezca un poco más joven, tengo también mi edad, ¿eh? Yo en los años ochenta estaba ya... A mí me queda bastante para llegar a ochenta, a mí me queda bastante. No, no, hablando de los años ochenta... ¡Ah! Y para mí un orgullo porque de los pocos campos que donde he jugado, que siguen iguales, uno de ellos me talla, me talla. Porque me ha quitado el del Atlético de Madrid, el Vicente Calderón. ¿El Zamamé, tío? El Zamamé, ahora está el nuevo Zamamé. Yo estaba jugando en Atocha, jugaba en Crucela con el Valladolid. O sea, ya no me queda ningún campo y si vos jugaste en este campo, digo yo no. Es el último campo, digamos, ochentero que queda, porque incluso el nuestro tampoco ya es ochentero, que prácticamente no es nuevo. Es que es normal, es que es normal que se haga eso. Las cosas hay que reconocerlas ya que es por la calle más bonita y mejor. Eso quiere decir que, bueno, han pasado ya que yo vine cuarenta y tres años, ¿no? O sea, que ya se dice muy pronto eso, pero bueno, los nostálgicos todavía somos un poquito como el abuelo cebolleta, que nos estamos manteniendo o retroalimentando con nuestras anécdotas y como tenemos una memoria selectiva, nos acordamos de las cosas buenas, las otras las dejamos a un lado y vivimos felices, ¿no? Lo importante es contarlo y haberlo vivido. Ahí, ahí, muy bien, Nacho, ahí, ahí. Te he visto bien en ese... ¿Eh? Fuiste al quite. Cortita y al quite. Fuiste al quite. Bueno, el quite también lo está realizando Sergio González porque tiene una plantilla amplia. Ahora mismo están en el dique seco Florín Andone, está Haroyan, el central armenio, que vino lesionado con su selección y tuvo que ser operado. Pero también están en esas bajas Isa Carcelén y Tomi Alarcón, que todavía, aunque hoy ha jugado, no ha hecho un entrenamiento el 100% con el equipo. Esta mañana estuvieron trabajando en el propio terreno donde se va a disputar mañana el partido. Y eso, Luis Escarti, que ha entrenado muchísimas veces los sábados, los viernes y los sábados antes de jugar el partido, porque viene el entrenamiento de táctico o estratégico que es muy, muy importante. Es que antes, si decías algo de que no te gustara con un entrenador que estaba, parecía que pensaba algo diferente. Pero yo veo lógico, es normal, que tú un día a la semana practiques, ensayes, las jugadas, los saques de esquina, las faltas laterales y todo, en el sitio donde vas a jugar. Pero si antes tú decías algo, parecía que era algo de, yo sé, eso lo veo como una cosa acertada, acertada, donde tú vas a jugar el domingo, por lo menos un día de la semana, ir allí y enseñarte a estas jugadas. Y yo se lo veo acertado y para mí, decir que ese es González, para mí ha acertado. Claro, es que muchas veces, semanas atrás te estaba hablando de que era un poco recuperar tradiciones. Yo no creo que sea por recuperar tradiciones, yo creo que es positivo de que el equipo entrene en el lugar donde va a jugar el domingo, el sábado. Piensa, piensa que tú en Carranza, un día de Levante, no es igual ensayar una falta o algo en el Rosal que ensayarla en Carranza. O sea, que yo pienso que esas cosas hay que medirlas y hay que aprovecharlas. Y más que tú, eres el equipo que juega en casa y tienes que tener esas pequeñas ventajas sobre el adversario. O sea, hay que aprovecharlo. Y sobre todo también recuperar una, no sé si una tradición, pero algo que también motiva mucho a la cantera, que era los partidos de los jueves. Bueno, hace un par de semanas creo que se hubo contra el filial y creo que es importantísimo, tanto por el nivel de intensidad, que juegas un partido contra un equipo joven que te va a poner muchas ganas, que te va a meter cierta pierna y sobre todo el entrenar en Carranza. Yo lo veo como un factor fundamental en cuanto a coger medidas, en cuanto a coger ciertas reseñas de esa publicidad que te sale para ser un córner, que te vale para un saque de puertas, que te vale para infinidad de cosas. Y sobre todo porque llega el partido y tú te sientes en casa, sabes que juega en un campo que es reconocible por ti. Tú no estás jugando en el Rosal, estás jugando en el nuevo Mirandilla. Por lo tanto, lo tienes que hacer tuyo y demostrarle al rival que conoces todos tus entresijos, desde el viento hasta cualquier cosa que ocurra. Claro, exactamente, que no es simplemente por tradición, que también es muy bonito la tradición, pero que también es que es práctico, que es que el Cádiz tiene que entrenar en el campo por lo que tú estás hablando, por dimensiones, por el viento, por muchas razones que hay. Estas cosas, si le hablan, te dicen que es que los tiempos han cambiado, los tiempos, estoy de acuerdo, pero de los tiempos han cambiado las cosas buenas siempre hay que tenerlas. Yo recuerdo la lata que le daba a los entrenadores, que yo solo decía, a ver si jugamos el partidito, y yo insistía, insistía. Es una ventaja, no que la época nuestra fuera mejor y peor, no. Es que ante el contacto que yo tenía con el segundo entrenador y con el Cádiz era diario. Entonces había, ¿viste? ¿Podemos jugar detrás del Cádiz a las 7 de la tarde? Ningún problema. Y eso lo insistía. Había un contacto diario. Y eso yo creo, lo que vuelvo a repetir, que yo voy un poco ahora por el Rosal, a lo mejor los entrenadores se ven una vez cada 4 o 5 meses, y eso antes era diario lo que se veía todos los días. Y eso insistíamos y nunca te podían pegar. Hay un tema que no es menor, que es el cuidado del campo. Indiscutiblemente en nuestra época el Carranza no tenía un buen césped. Incluso cuando venían equipos muy importantes de la Liga Española, el césped estaba un poquito más irregular que de costumbre. Entonces ahora no. Ahora hay una obligación por parte de la Liga de Fútbol Profesional, a través de sus directores de partidos, que llegan a las instalaciones donde se va a competir cada fin de semana o cada jornada, mejor dicho, porque hay jornada de miércoles, llegan con su instrumental para ver la humedad que tiene el campo, para ver la altura del césped. Y están unos baremos que hay que cumplir escrupulosamente si no los clubes son sancionados. Está también el trabajo de los jardineros, que dicen, bueno, aquí estamos cuidándolos muchísimo para que después vengan y, claro, pero esto no es un campo de golf. Esto es un campo de fútbol, donde se practica un deporte, con unas botas que tienen unos tacos, que puede ser perjudicial para el césped, que lo pueden hacer levantar, que no puede. Por eso digo que ahora han cambiado muchísimo las cosas. Pero yo creo que en el término medio está la virtud, que tú hagas un entrenamiento a la semana, simplemente para el tema táctico, por lo de correr, lo de trabar, lo de presionar, lo podrás hacer en otro campo, en otras instalaciones, que son las ciudades deportivas de todos los clubes, porque creo que en la actualidad no hay equipos que hagan sus entrenamientos en el propio estadio. So pena, como ha hecho el Cádiz, hacerlo un día a la semana. Además, el Madrid no entrena en el Bernabéu, el Barcelona no entrena en el Nou Camp, el Athletic no entrena en San Mamé, están las ciudades deportivas, que están en unos campos espectaculares, muy similares. Pero falta eso de que cuando tú llegas al campo donde vas a competir, hay como distancias que te sirven para tú ubicarte mejor o para estar mejor o con mejores sensaciones, porque ya las conoces, ya te son familiares. Eso, y referencia también en los golpeos, como creo que antes también ha dicho Figue, de referencias de marcas publicitarias, otra serie de cuestiones que al futbolista le hacen tomar ventaja después del día de la competición. Exactamente, pero como tú has comentado también, es un término medio, a pesar de todos los cuidados que hay ahora del césped, todos los requisitos que hay, yo dudo que porque tú entres dos horas a la semana, vayas a estropear el césped, creo yo que repercuta mucho. Y después también la climatología, podemos ser la semana pasada, el partido que se jugó con el Villarreal, que fue un diluvio, y sin embargo el campo terminó muy bien, o sea, pero, claro, para eso hay que estar cuidado, y aparte hay que sembrarlo, continuamente están cambiando el tipo de semillas según la temporada, eso lleva un trabajo muy importante. Como decimos, vamos a escuchar, antes de entrar en los análisis y demás, a Sergio González, que hoy hablaba en la previa del partido frente al Real Valladolid. Sí, tú lo has dicho perfectamente, sabemos de la dificultad del partido, sabemos del equipo que viene enfrente, un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene muchas asociaciones, mucho fútbol combinativo, que tiene muchos recursos de tres cuartos para arriba, una defensa sólida e importante, pero sobre todo lo más determinante, lo que tú has dicho, del doble píota hacia adelante, tiene futbolistas desequilibrantes, canales por derecha que aparece por otro sitio, bueno, para mí tiene un desorden ordenado, que eso todavía le hace ser un equipo más difícil, o sea, no tienes, hace muy bien la intermedia, son indetectables a veces para poder fijar una marca, entonces nosotros tenemos que ser sólidos como lo estamos haciendo, ser fuertes en esas dos líneas de cuatro o ese esquema que estemos preparando para mañana, y que cada uno, a pesar de esos movimientos que nos puedan hacer ellos, tener claro cuáles miales de servicio, cuáles miales de trabajo y a partir de ahí ser determinante, no tenemos que tener ningún miedo, sin el máximo respeto a un rival muy fuerte, un rival que sabemos que también tiene en la fase del portero importantes acciones ofensivas, hace un poco como de quarterback, muchas veces bravo, muchas veces en un inicio de juego, cuando se reinicia juegan con él y él desplaza muy bien de golpeo en peines frontales, que tiene que estar atento a ello, Fekir por dentro, canales de fuera hacia adentro, Juan Mides de fuera que parece que está ahí, pero es indetectable, se mete hacia adentro para poder rematar, bueno, un equipo con muchos registros, pero se van a encontrar un Cádiz fuerte, un Cádiz con confianza y un Cádiz que quiere competir otra vez y hacer un gran partido. Sí, hombre, está claro que al final es muy difícil encontrar un equipo perfecto, es verdad que yo creo que para los que vemos el Betis, está claro que acentuamos mucho más lo que la parcela ofensiva, porque al final se asocian muy bien en cortito, no se cansan de tocar, hacen que tú te desorganices, hacen que tú te hables cansado, hacen que tú quizás pierdas un poco la concentración a través de su juego, a través de su forma de entender ese juego. Nosotros tenemos que estar muy fuertes en ese registro, muy fuertes, si hay que bascular cinco veces, se bascula cinco veces, si hay que bascular diez veces, se bascula diez veces, no pede nunca la compostura en ese aspecto. Y luego, tras robo, está claro que ellos con los laterales tan elevados como son Alex y, por otro lado, a Berlini, pues tras robo les puede acercarse a sus espaldas, al final hay una defensiva adelantada, porque es un equipo que quiere estar con mucha gente por delante de balón, a través de eso también podemos intentar acercarse a su espalda. Está claro que en todos los equipos siempre tienen algo que hacen menos bueno, intentaremos potenciar esas debilidades y reducir al máximo todas las virtudes que tiene, que son muchas. Sí, sí, rotundo, ¿no? Al final estamos en un buen momento y también tenemos que ponderar eso, ¿no? Darle importancia a eso. Al final el Betis a nivel de propuesta es algo similar a lo que es un poco el Villarreal aquí en casa que nos encontramos. Es verdad que quizás el Villarreal en su campo y en inicio de juego es todavía más atrevido que el Betis, pero quizás el Betis arriba con ese desorden ordenado que me gusta decir a mí y con canales partiendo de derecha pero apareciendo por dentro, Fekir desde la media punta pero se va a las bandas, Juanmi por dentro, bueno, te genera mucha incertidumbre, ¿no? Y mucha comunicación, partido para estar todo el rato hablando entre nosotros, ¿no? Porque al final hay que detectar cuál es tu zona de influencia, cuál es tu zona de activarte, tu zona de trabajo y si en eso estamos fuertes y estamos condutentes y estamos sobre todo muy comunicativos, tendremos mucho a decir, ¿no? La verdad que es un partido bonito de jugar. Fíjate también un poco lo que es el entorno, ¿no? El enclave, ¿no? Las entradas se han agotado desde el lunes, la gente está, es decir, muy contenta o muy efusiva, bueno, empalmada con su equipo y nosotros tenemos que mantener ese nivel así de alto, ¿no? Ese nivel de emoción, ese nivel de activación, ese nivel de, bueno, de tener que, de que la gente tiene muchas ganas que vuelva a jugar su equipo aquí en casa y, bueno, vamos a ser responsables y a intentar hacer un gran partido. Bueno, al final con naturalidad, ¿no? El mérito es para ellos. Ellos saben que son grupos profesionales de alto nivel, saben que las distancias entre el que juega y el que no juega son muy poquitas y saben que el objetivo común es mucho más importante que el objetivo individual y más cuando te quedan solo ocho partidos, ¿no? Durante la temporada sí que a veces el futbolista prioriza un poco más el tema individual de si no juega o juega más, pues el tema más colectivo, porque es una cosa que es humana, ¿no? Es una cosa que es así. Pero ahora con lo que hay en juego todos priorizan lo que es el bien colectivo, lo que es el bien del equipo, ¿no? Y en ese aspecto estamos teniendo la suerte de contar con grandes profesionales que están entrando a un grandísimo nivel, que saben que si no están jugando es porque hay otro compañero que tiene que salir para que entre ellos y la verdad que, bueno, que agradecido a ellos por el trabajo, por el esfuerzo y por respetar y aceptar también las decisiones del míster, ¿no? Yo creo que en ese aspecto también es bueno alabarlo porque a veces es complicado encontrártelo. Bueno, la idea es que nosotros entendemos un partido de fútbol con diferentes fases, ¿no? Una fase en la que tú puedes ser más protagonista y en la que te salen las cosas en las que ves que realmente tienes opciones de ir a por el rival y otra en la fase en la que el rival también juega y te va a someter un poco más o va a tener que estar un poquito más en tu campo, ¿no? Y tenemos que aceptar las dos, entender las dos y ser fuertes en las dos. Entonces, no queremos priorizar ninguna de ellas, ¿no? Al final es cuando tenemos la pelota, pues intentarlo, ir a por ellos y creer situaciones que nos den, bueno, adelantarte en el partido o incluso poder ganar el partido pero también entendemos que hay otra fase de 10-15 minutos que el rival juega, que el rival te puede someter. Entonces, bueno, buscando ese equilibrio e intentando que los minutos sean siempre más a favor tuyo cuando tienes la pelota o que se acumule más en ese sentido es mucho mejor, ¿no? Pero ya digo que con nuestra idea es de siempre el equipo en el que nosotros nos imaginamos en la cabeza es un equipo equilibrado, ¿no? El equipo equilibrado significa que tiene capacidad para poder atacar para poder asociarse y que luego en fase defensiva, pues si hay que defender alguna altura más baja del habitual se hace si puedo elevar más la altura defensiva la hago y tener un poco camaleónico, ¿no? Sí, bueno, no, Alarcón está en la... está... hoy ha hecho un par de sesiones con el grupo pero aún le queda bastante a lo mejor no sé si para el siguiente partido puede estar pero si no es para el siguiente, para el otro seguro pero aún está en esa fase final no ha hecho ninguna sesión completa con el grupo tengo la ausencia de Florin, la ausencia de Vato y la ausencia de Iza y las mencionadas de Josemar y Alarcón Bueno, yo creo que el nivel del equipo lo han subido cada futbolista dando su máximo y su mejor versión, ¿no? yo creo que nos hemos encontrado con un grupo que se está exprimiendo que está encontrando una versión muy buena de su futbol y está claro que los refuerzos siempre están para ello la idea tuya principal cuando viene alguien de fuera es que en teoría tiene que mejorar lo que hay dentro o al menos darte un registro diferente, distinto yo creo que hemos encontrado un buen equilibrio en todo ello hemos hecho un buen cóctel y ya digo, contentísimo por los que estaban aquí que realmente están a un nivel muy alto y también contentos con el rendimiento de los que han venido en diciembre porque significa que hemos acertado No pensamos en eso sinceramente pensamos en mañana hacer un gran partido en competir y si alguna acción determinada tienen que sacar tu una tarjeta pues tienes que sacar tu una tarjeta no podemos estar contemplativos o estar pensando en diferentes situaciones no, cada partido, tú lo has dicho al principio, la primera pregunta de todos es una final, cada partido es un partido muy importante y no podemos desmerecer ninguno ni en ningún momento, ¿no? si al final el futbolista que está en el campo está compitiendo ve que es necesario sacarse la tarjeta el otro día lo comentamos durante la semana no creo que en Valencia el equipo dio un paso adelante a nivel de madurar en los tramos finales del partido hubo dos, tres transiciones que tuvimos que parar con falta, con tarjeta y así se hizo y al final la tarjeta es un recurso del fútbol una falta no es porque hago una falta es que estoy haciendo un antifútbol no, no, tú has tenido una acción en la que no has estado acertado hay una transición y una de esas nos costó pues la segunda tarjeta María José Mari con la consiguiente expulsión el equipo está siendo muy maduro muy responsable y si al final alguno tiene que sacarse una tarjeta lo hará por el beneficio del equipo siendo a partir de ahí ningún problema está claro que si es por protestar o por alguna cosa que es evitable la cosa cambia pero al final lo más importante es mañana es Betis y intentar conseguir la victoria no, bueno lo trabajamos es verdad que si pasa muchas veces pues a lo mejor alguna semana no lo hace hemos hecho vídeos personales con futbolistas que bueno que han tenido opciones el otro día para hacer el último pase para que se vieran simplemente que si luego va a suceder una situación similar pues bueno tengan diferentes alternativas o puedan tener la ayuda de lo que pasó en el partido anterior al final en el mundo del fútbol es como todo en la vida siempre tienes que seguir aprendiendo por mucho que sepas siempre te falta el poder saber algo más y si es verdad que fuimos conscientes y somos conscientes que el último día en Valencia en el último pase nos faltó quizás algo más de temple yo digo no acierto quizás nos faltó algo más de ese aire que te necesitas esos dos segundos para poder ver la acción con más claridad lo hemos visto lo hemos trabajado y estoy convencido que en la próxima oportunidad que tengamos lo vamos a hacer bien empezando por la segunda se van a darte muchas pistas al final vosotros conocéis las características de los futbolistas tenemos la posibilidad de contar con arriba tanto con el Choco con Lucas Andone no está con Álvaro Sobrino no está jugando por derecha pero también tiene posibilidad de jugar arriba lo bonito es tener alternativas comentarte ahora qué fuerza de uno qué fuerza me da otro creo que bueno no es el momento al final estamos muy contentos con los futbolistas que tenemos los dos tienen opciones siempre de poder salir de inicio y dependiendo de cada registro lo que buscamos o el rival que nos propone intentamos potenciar las virtudes y defectos de cada uno pero me lo quedo más para adentro al final vosotros conocéis a los dos futbolistas y tenéis seguro claro cuando juega cuando juega otro el por qué lo hacemos y explicarlo ahora se va a dar demasiadas pistas en cuanto a la primera me has comentado lo que queremos son los tres puntos contra el Betis nosotros no hacemos cábala no pensamos en nada más entendemos que nosotros tenemos que sumar nuestros puntos y si nosotros sumamos no tenemos ningún problema luego lo de fuera si alguien nos quiere echar una mano con algún resultado pues bienvenida pero nosotros solo estamos centrados focalizados en Betis tres puntos Betis tres puntos y no tenemos ningún partido más durante el fin de semana que no sea el Cali Betis bueno creo que bastante explícito en todo lo que ha dicho y me quedo con una frase cuando hablaba del potencial del Real Betis y Balompié de Manuel Pellegrini y digo de Manuel Pellegrini porque el Betis está haciendo un fútbol de muchísimos quilates pero con gente con muy buen pie como se le llama el tema de Fekir que creo que es ahora mismo uno de los jugadores junto a Benzema el determinante en la liga española el tema de Canales que está siguiendo y una estela espectacular luego viene el acompañamiento de William Carvalho de Guido arriba Borja Juanmi que aparece y demás y claro hablaba de que se tienen que hablar durante todo el partido porque claro no le podés porque son jugadores que aparecen y desaparecen o sea no tienen una situación donde estén estáticos Canales como bien dice Sergio empieza como banda derecha pero enseguida hace la diagonal hacia el medio retrasa unos metros para empezar la jugada Fekir es su acompañante donde va uno va al otro parece que son hermanos siameses que van siempre intentan estar cerquita porque tienen un juego asociativo podemos decir casi perfecto Betis que como tú dices tiene jugadores muy importantes el caso de Fekir que vuelve después de de sanción de dos semanas Canales y Borja que vienen de lesión no sabemos si contarán con minutos saldrá de la partida y sobre todo yo creo que esa movilidad que tienen arriba también viene motivada por el tema de que tienen dos laterales que suben tanto que te dan la posibilidad de que se jueguen en interior entre Canales Fekir y que ese Juanmi que suele jugar a banda en banda izquierda pues como prácticamente como delantero que es termine finalmente junto con Borja Iglesias en el área con los centros por banda de ambos laterales o con el pase interior bien sea de Fekir o de Canales un equipo que tiene muchísima calidad el que mejor juego creo que está practicando de la liga ahora mismo pero que sí vimos por ejemplo la semana pasada que tiene momentos de desconexión que incluso los Asuna perdiendo 4-1 tuvo sus momentos para poder incluso empatar el partido y esos son los momentos que tendrá que aprovechar el Cádiz y sobre todo aprovechar esos balones que tuvo en Mestalla de tres cuartos hacia adelante esa toma de decisiones de últimos pases de bien asistencia bien pase atrás de estar bien afortunado en eso porque tendremos nuestras vocaciones porque el Betis es un juego alegre y creo que el Cádiz tiene sus opciones cuando ellos estén un poquito más despistados antes de entrar con el Betis y el análisis también hablar un poco porque el Cádiz tiene ahora mismo casi un once titular que podemos decir de carrerilla pero también atrás hay jugadores que han sido muy importantes desde que llegaron como es el caso de Ale Fernández como es el caso de Alberto Perea como es el caso de James Johnson como es el caso de Faly Jiménez como o sea hay jugadores que están ahora mismo sin minutos y que son hace nada y menos eran tremendamente importantes en el equipo eso por el lado positivo te te refuerza la calidad de la plantilla pero por otro lado también la gestión de ese grupo es complicado hombre pero el fútbol es así son oportunidades que tienen los jugadores y ahora ves el nivel que está teniendo Lucas Hernández el chute como está San Ameterio como está Alcará y realmente piensa también en esos jugadores que están sin jugar pero que ahora el equipo está intocable yo pienso que el partido del próximo de mañana si hay hay un cambio yo me jugaría que a lo mejor pues se juega Lucas y Choco un puesto es que es intocable como está jugando el equipo el nivel que está teniendo el equipo con también lo toques mejor indudablemente hay que contar siempre con Fali que siempre ha dado un rendimiento bueno el Ale el Johnson son jugadores importantes pero ahora mismo como el fútbol son resultados y el resultado están acompañando y el equipo está funcionando pues con también lo toques mejor eso es que es así exactamente yo creo que ahora mismo cuando las cosas funcionan no hay que tocar absolutamente nada quizás la única duda que podemos tener entre Lozano o Lucas Pérez pero lo demás no tienes que tocar absolutamente nada que hay futbolistas como Alex Fernández como Falvi como Larcón que antaño tenían su sitio pero hoy en día el Cádiz con la marxa que lleva en Liga no hay que tocar absolutamente nada excepto sanción o excepto elección pero el once no se tiene que tocar para nada insisto la única duda que puede haber quizás puede ser la delantera Lozano o Lucas Pérez no sé si quizás es la banda derecha ya después lo verá cuando ya hubo diga la alineación pero cuando las cosas funcionan no te tocan nada ya que me lo pone así de fácil Jesús vamos a ver primero antes que la alineación la lista de convocados hablaba Sergio en la rueda de prensa que tenía las lesiones de Andone de Haroyan también el tema de Isa Carcelén y Tomi Alarcón que estaba un poco entre Pinto y Valdemoro más la sanción por doble tarjeta amarilla de José Mari pero vamos a ver la lista de convocados con una novedad que es la de Raúl Parra Esa lista de convocados que conforman Ledesma Johnson, Fali Alcaraz Salvi Alex Lozano Perea Idrisi David Gil Iván Alejo Acapó Juan Cala Álvaro Negredo Arzamendia Sobrino Pacha Espino Luis Hernández Sanemeterio Lucas Pérez Chus y Raúl Parra Hay 8 y 7 15 y 5 23 jugadores concretamente en esa primera lista de convocados Hablar de 11 yo creo que ya más o menos cuando lo pongamos la gente va a hablar de carrerilla vamos a ver ese 11 inicial que se prevé salvo lo que decía Luis Escarti puede hacer un cambio ahí entre el Choco Lozano y Lucas Pérez El posible 11 de Sergio González con Conal Edesma en portería línea de 4 en defensa para Capo Luis Hernández Víctor Chus y Pacha Espino doble pivote para Fede Sanemeterio y Rubén Alcaraz banda derecha Iván Alejo banda izquierda Osama Idrisi y arriba Negredo con el Choco Lozano Bueno ese es el 11 inicial después está el dibujo táctico de momento estamos viendo que eso es un 4-4-2 o sea un 4-2-4 como quieran un 4-2-2-2 o sea cada uno tiene su lo que estamos hablando de ese sistema no creo que vaya a volver a tres defensas centrales con dos carrileros porque eso le vino muy bien para partidos determinados pero el ADN de Sergio es ese Sí, hombre yo pienso hubo su momento al principio cuando entró Cio González en el banquillo que intentó buscar alguna alternativa con el 5-3-2 etcétera pero creo que al final tampoco le llegó a funcionar yo creo que ha encontrado como hemos hablado antes ha encontrado su 11 su esquema y yo creo que esto no lo va a mover en la personalidad que tiene pues lo demostró en Mestalla que jugábamos contra una defensa de 5 y él se mostró claro en poner el 4-4-2 que él está funcionando la duda lo que decíamos lo de los sanos pero yo apuestaría por los sanos por aquello de que el Betis va a atacar va a atacar con gente y los sanos donde se encuentra bien cuando tiene espacio para recorrer y yo creo que es un partido idóneo para que para que Chocó saque saque ese rendimiento que lo vimos antes de la lesión que a día de hoy todavía no le está faltando esa chispa y si algo le pediría yo al equipo es que en banda es donde me está mostrando un poquito más de carencia en el nivel global que está dando es cierto que Alejo está trabajando mucho y Idrissi también en labor defensiva pero deben de estar un poquito más acertados en cuanto a la decisión cuando llegan a banda a la hora de desbordar si no desbordan a la hora de centrar levantar la cabeza a la hora de centrar ver si hay algún compañero donde está no centrar por centrar que muchas veces centran y no saben ni dónde están los compañeros y Idrissi que si bien parecía que íbamos a ver su mejor versión en Mestalla estuvo bastante gris y es cierto que después salen los jugadores que están saliendo de revulsivos y si veo cierta chispa o veo cierto intentar buscar minutos como es sobrino que si lo veo como un poquito como enfadado pero deportivamente por buscar minutos pero si cuando veo a Perea que es cierto que está jugando poco en minutos pero lo veo un poquito con menos ganas con menos ansias incluso también me atrevería a decir la duda va a estar en los cambios que está haciendo siempre Sergio González cuando llegue el minuto 60-70 cuando esté San Emeterio cansado a ver quién pone esta vez que estaba contando con José Mari para esos minutos de calidad y ver si va a entrar Ale si va a entrar Johnson jugadores que ahora prácticamente pues están desfenestrados la palabra un poco como diciendo no está teniendo los minutos porque realmente eso sucede muchas veces cuando un equipo está bien y hay jugadores que están bien y no tienen esos minutos Hugo pero te decía al principio que está contando con una base de jugadores de 13-14 jugadores a la hora de hacer los cambios casi nunca está cumpliendo los cinco cambios porque él tiene claro los jugadores que le están dando el rendimiento estaba contando con Sobrino estaba contando con José Mari Lucas Pérez y Chocolo Sano pero es que con la nueva normativa de los cinco cambios lo que te permite al equipo que ahora tiene que trabajar más adelantado le ahorra un poquito de esfuerzo a la gente de arriba pero sin embargo siguen siendo los que tienen que presionar y después tienen que tener la cabecita fresca para cuando tú estás adelante del portero tenga la claridad para convertir en esas ocasiones que se puedan crear crear gracias al esfuerzo colectivo entonces ahora mismo los cambios son cuatro cambios siempre están los dos de banda y uno de los delanteros porque Negredo lleva ocho partidos consecutivos jugando los 90 minutos y también piensa que el trabajo por ejemplo que viene a comentar Figueroa Sanameterio que es un jugador que es que desde el minuto uno hasta que se va por el cambio es que no pasa en todo el partido pero claro le estaba contando con José Mari José Mari está sancionado pero yo me pongo a pensar que según el resultado si es que hay ese cambio y ese resultado pues a lo mejor si vamos ganando incluso ahí el Fali puede hacer un trabajo impresionante o sea que eso depende mucho del marcador como vaya si hay que arreglar un poquito más pues está Johnson está Alex o si hay que arreglar un poquito menos pues Fali puede funcionar en cualquier lado es decir que hay que aprovechar a tope el futbolista los jugadores que están jugando porque lo están rindiendo un nivel muy bueno y saber mirando el marcador que jugador en ese momento le hace falta al equipo en el campo eso hay que estudiar mucho el partido y sobre todo sabiendo el resultado cómo va el sistema seguramente será el mismo con 1-4-4-2 lo que sí obligará a los futbolistas a tener muchísima atención a tener las líneas muy juntas porque hemos hablado del potencial que tiene el Betis de esa manera que tiene de jugar en la que los futbolistas de tres cuartos de campo hacia adelante se desordenan no están encorsetados con respecto a otros equipos pero de ahí también el Cádiz puede sacar el beneficio y el rédito a la hora de buscar la contra de un equipo que se vuelca con todo como estamos hablando anteriormente tanto con Bellerín como con Álex Moreno doblando por los costados ahí la velocidad y sobre todo el acierto en ese pase a la hora de buscar los espacios puede resultar realmente determinante para que el Cádiz le haga daño al equipo de Pellegrini Hay el trabajo que hace también Alejo en el aspecto defensivo que no para en todo partido pues claro le cuesta y los últimos 20 minutos pues ya se le ve que no puede más pero el trabajo que hace ese chaval tanto en ataque como en defensa es muy progresivo y eso me parece que no pasa factura durante todo partido Tú lo has visto en fuera de casa en situ nosotros lo hemos visto por la televisión Jesús pero también se vio ese trabajo serio efectivo contundente y sobre todo como ha dicho Sergio con una madurez importante que te permite competir con más garantías si cabe Claro hombre es que eso es indiscutible en la llegada de Sergio nos ha hecho un equipo de que prácticamente estábamos los 10 colgados en el larguero que no había tampoco mucha más que decir y ahora mismo pues con la llegada de Sergio pues el equipo ha cambiado totalmente otra estructura otra forma de jugar se intenta salir con el balón que no quiere decir que no se defienda que no quiere decir que no se defienda porque el Cádiz defiende bien de eso seguimos con portería cero portería cero que eso es importante y el equipo pues ha cambiado totalmente Y en la liga como está fíjate del Rayo Vallecano hasta era la vez que el último fíjate en la que se están jugando todos estos equipos incluso arriba yo creo que ahora mismo menos los Asuna el Valencia y el Atleti que es el que los demás se están jugando algo fíjate tú arriba el Betis como está creo que a 3 o 4 puntos del Sevilla como en la Real que se ha metido también ahí es que están todos los equipos jugándose en tela marinera o sea que esto va a estar hasta la final va a ser una lucha total a 4 lo tiene a 4 Sevilla Champions y Betis Europa League también lo que representa por un equipo entre la Champions económicamente entonces los 8 desde el Rayo Vallecano para abajo ahí estamos nosotros la que nos estamos jugando esto va a ser hasta el final de liga va a ser un trabajo explosivo explosivo vamos a ver también ese equipo verde y blanco que si el Cádiz está bien el equipo de Pellegrini vemos ahí a Pellegrini con bueno con la sonrisa justamente con con un hombre que está todo el día con buen humor Joaquín y eso se está reflejando en la actitud de la plantilla vética realmente ahí el que están mantiendo es a Canales Canales que ya ha vuelto para poder estar a disposición del propio Pellegrini lo mismo que Fekir después de los partidos de sanción o sea que bueno el técnico no había aclarado absolutamente nada sobre el posible once inicial que vaya a tener pero lo que es indiscutible que contra los Asuna hubo también cambios en la alineación sin embargo se lo puso complicado en un tiempo porque al final fueron los últimos 15 minutos donde el Betis consiguió esos tres tantos para quedar con el 4 a 1 antes había empatado el equipo Pamplonica y realmente es un equipo que está con la moral al 100% casi como el Cádiz en este momento sobre todo especialmente porque tiene a la vuelta de la esquina el partido de la temporada que es en Sevilla y que es la final de Copa del Rey ante el Valencia el 23 de abril en la cartuja veremos si el equipo de Pellegrini tiene un poquito la atención puesta en aquel partido se puede despistar algo pero de momento intentará apurar las opciones que tiene Darcazal Sevilla porque puede ser de las últimas opciones que tenga sobre todo encima si el Sevilla es capaz de sacar su partido adelante frente al Granada yo pienso de que no creo que esté muy pendiente ahora mismo a la final de Copa entre otras cosas porque para la final de Copa creo que el 28 de abril 23 de abril aunque dan dos semanas ellos tienen muchas opciones de entrar en Champions también tiene como rival directo para entrar en Champions al Sevilla Fútbol Club o sea que no creo que vengan aquí ni mucho menos relajados motivación extra sobre todo si ya de por sí pensáramos que iban a pensar en la Copa del Rey teniendo el rival directo pudiéndolo quitar del medio sabiendo que el Sevilla ahora mismo no está en su mejor momento en cuanto a resultados ni en cuanto a juegos y que está bastante dubitativo creo que el partido del Mirandilla se lo antoja a ellos como prácticamente una final en pos de estar ahí al acecho de ese cuarto puesto que va a dar mucha batalla una vez que pase el Mirandilla en función del resultado yo creo que sí ya empezarán a pensar en Copa del Rey pero yo creo que el partido ellos se lo van a tomar muy en serio porque yo creo que es de sus últimas basas para meterle presión al máximo rival y también imagínate como ahora está jugando el Sevilla y el Sevilla también se lo está jugando si tiene un trompieto pues fíjate cómo lo va a venir el Betis el partido de mañana es complicadísimo en todos los aspectos pero que si el Sevilla no gana o esto todavía está a cuatro puntos del Betis con lo cual el Sevilla tiene margen todavía con lo cual que gane el Sevilla esta noche y el Betis ya tendrá tiempo para hacer las cosas o estarán en miedo me refiero a que los equipos piensan que eso es un trompieto de un equipo en Sevilla esta noche y nosotros ganamos el Betis en Sevilla fundamental yo me apunto a lo que dijo Sergio y que es que el Cádiz haga los deberes y luego cada uno sí pero ten en cuenta el Cádiz por supuesto tiene que hacer sus deberes eso es indiscutible pero también resultados los B3-0 también influyen por supuesto que sí pero si nos ponemos porque si pierde el Mallorca la permanencia sea barata claro es que resulta que hoy en día jugamos con todo el Getafe juega con el Madrid que tiene que la próxima semana la partida de vuelta del Chelsea el Mallorca juega con el Atlético de Madrid que tiene la vuelta el miércoles contra el Manchester City el Sevilla juega con está jugando está jugando en este aspecto y resulta que tampoco está en un buen momento o sea que que sí que pueden darse resultados las últimas dos semanas los resultados nos favorecieron absolutamente en todo o casi todo en un 90% y creo que eso es lo bonito sobre todo y lo de lo aplaudible que es que tú mismo sea capaz de hacer tus deberes y hacer las cosas bien porque eso te va a dar garantía y no tengas que estar esperando el fallo de otro o sea que viene bienvenido sea indiscutiblemente claro son indiscutibles pero que hasta altura de competición ya todo influye que quedan ocho partidos y resultados de terceros son ahora mismo tan importantísimos también ayudan muchísimo vamos a escuchar a Manuel Pellegrini esta mañana en la rueda de prensa una rueda de prensa que fue bastante extensa lo que pasa que hemos extraído de esa rueda de prensa lo concerniente al partido de mañana hay otras preguntas que se le han hecho con otros temas pero nosotros hemos rescatado justamente lo interesante del partido de mañana de la lista citados no se quedaron afuera Ruiz Silva mantiene todavía el golpe que tuvo en la Europa League con otro golpe en la misma zona le empeoró después están Víctor Camaraza y Martín Montoya que están lesionados y Willan Carvallo que está suspendido el resto están todos disponibles para la lista bueno yo creo que es un rival complicado con el cambio de técnicos es un rival que juega una fórmula distinta se asocian más intentan llegar con balón controlado con muchos centros así que como todas las últimas 8, 9, 10 fechas de campeonato cada partido se coloca más complicado empiezan los objetivos a escaparse o acercarse así que un equipo que está peleando los últimos lugares en la tabla de posiciones y va a jugar un partido en su casa a muerte por quedarse con los 3 puntos bueno pero pienso que ha sido un gran mérito del plantel justamente el poder general esa ilusión llegando a la final de la copa por otro lado creo que la gente del Betis a medida que se van consiguiendo resultados han tenido un año para disfrutar y para el por lo menos que es mi pensamiento y los jugadores no hay nada mejor que salir a la calle y verle al hincha del Betis contento feliz verle como reacciona en el estadio siempre apoyando siempre apoyando al plantel así que creo que que estén disfrutando los socios nos ponen muy contentos a todos es la final que viene más adelante tenemos que estar más centrados ahora sí en los jugadores y el cuerpo técnico en el partido contra el Cádiz pero como digo me alegra mucho que haya esa respuesta que se nota en la calle todos los días bueno desde el momento es que están para entrar en la lista de situaciones porque los dos pueden jugar ya vamos a ver qué equipo comienza cuánto juegan cada uno pero por ahora es importante que estén disponibles para jugar creo que mañana tenemos que jugar el partido con una final y ojalá repetir lo que hicimos en el partido anterior y así sucesivamente hasta que llegue la final y tratar de ganarla lo primero y lo más importante cuando un equipo está en esa situación es ganar y sacar puntos y yo creo que Cádiz lo sacó ya en casa contra Villarreal un partido complicado ahora sacó puntos contra Valencia de visita así que tiene un estilo diferente sin comparar con lo anterior porque creo que también el trabajo que se hizo con Cádiz antes tuvo mucho valor de subirlo y mantenerlo en primera es una manera distinta de enfrentarlo antes sabíamos que íbamos a tener mucho el balón que hoy teníamos que tratar de buscar los espacios en una zona muy reducida ahora cambia el equipo está jugando más entonces tenemos solo también saber equilibrar más bueno Manuel Pellegrini una vez más demostrando su caballerosidad el saber estar pienso que es un técnico muy buen técnico y creo que tiene después se han sacado cosas algunas veces de alguna trifurga o alguna cosa pero cosas mínimas en un señor del fútbol creo que es Manuel Pellegrini y está así considerado por la gente de fútbol que a donde va ha dejado una huella importante una persona que no tiene exabrutos y muchísimo menos y luego en esta rueda de prensa también habló del tema del bar y de los errores que a él no le gusta que eso se saque de contexto porque dijo una frase como que si estaba amañado el partido tal quiere decir que la competición no ha sido limpia y si nosotros estamos en Champions o estamos en UEFA no hemos sido limpios nosotros entonces creo que es una reflexión importante porque en esto nos jugamos todos los que vivimos dentro de lo que es el mundo del fútbol y como quien dice comemos gracias al mundo del fútbol creo que tiene las cosas claras Pellegrini que bueno que aquí va a venir el Betis a intentar ganar que es lo que tiene que hacer cualquier equipo si claro y además lo que hemos comentado antes lo que se está jugando se está jugando se está hablando mucho de Copa del Rey se está jugando una plaza en Champions con lo que significa eso para un club como el Betis como cualquiera de jugar a Champions por supuesto que van a venir a ganar lo que pasa que nosotros tenemos que jugar nuestras armas sabemos que estamos en un buen momento sabemos que el Cádiz a pesar de que teníamos un calendario que todo el mundo éramos quizá un poco pesimistas por lo que nos venía encima pero el Cádiz está solventando bien estos partidos lo está sabiendo competir y la marracha del equipo yo creo que nos hace ser optimistas de cara al partido de mañana que va a ser complicado por supuesto el Betis tiene un equipazo tiene a Fekir Canales Guamibos Iglesias etcétera pero bueno que el estado de forma del Cádiz y las sensaciones que nos están dando en las últimas semanas creo que nos hace ser optimistas yo estoy totalmente de acuerdo contigo el Cádiz la imagen que está dando y los partidos que está es que desde que está este señor aquí yo no veo no he visto un equipo que sea muy superior al Cádiz Cádiz está dando un nivel y vamos que de verdad que yo confío a muerte en el equipo porque es que da para eso de que ves al equipo como defiende como ataca y eso es una una ventaja grandísima como lo teníamos antes yo soy optimista va a ser un partido difícil complicado ves la plantilla que tiene el Real Betis ves como está el Betis un gran entrador una gran plantilla pero yo confío en el Cádiz el Cádiz hasta ahora nos está alusionando a todo el mundo yo el partido va a ser difícil pero yo confío que el Cádiz gana el partido en lo que yo comentaba antes Luis que el Cádiz está defendiendo bien que defender bien no significa de estar ultra defensivo y todo el mundo en el área el Cádiz está defendiendo muy bien ahí están ahí están prácticamente tenemos los goles que nos han marcado si no me equivoco la mayoría han sido de penalti yo veo a la defensa del Cádiz que está en un momento de lo mejorcito que hay en primera división hay que ver cómo está la parte alta del Cádiz yo creo que también Luis creo que hemos recuperado un factor muy importante que es el factor de la grada de la afición de haber ganado dos partidos seguidos en casa yo creo que hay una comunión perfecta ahora mismo entre el equipo y la afición y yo creo que en un partido como el de mañana contra el Betis rivalidad viendo que los dos equipos llegan en buen estado que los dos equipos pretenden jugar a fútbol yo creo que puede ser también un factor determinante esa grada apoyando ese equipo que también lo está transmitiendo a través de su juego yo creo que puede ser también algo influyente una vez que ya hemos roto ese malfario de haber ganado dos veces en casa vamos a ver ese posible once inicial que saque el equipo verde y blanco según si nosotros apostamos porque al final Canales y Fekir estarán en el once titular posible once de Pelegrini con Claudio Bravo en portería línea de cuatro en defensa para Héctor Bellerín Mar Bartra Víctor Ruiz y Álex Moreno doble pivote para Guido Rodríguez y Paul en la derecha Canales en la izquierda Juanmi enganchando Fekir y arriba Borja Iglesias un poco que añadir yo creo que el equipo que tiene creo que tiene la baja de William Carvallo William Carvallo por sanción Canales Fekir Juanmi Borja Iglesias yo estoy muy de acuerdo con lo que comentó anteriormente Fikir que quizás podemos aprovechar este juego alegre que los jugadores se pierden entre comillas para intentar el tema del soco se pierden para aparecer después en la zona de peligro exactamente no es que se pierdan no 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 se pierden deliberadamente entendí lo que quiso decir pero quizás este juego tan alegre que tiene el Betis quizás nos puede servir para que el soco puedan llegar desde atrás los contrataques hay aquí el tema también en el once titular Pesela vuelve en un partido de sanción con el cual podría estar en el once inicial en lugar de Víctor Ruiz y luego tener como primer marcador central pasando Bartra al segundo marcador central luego también está la posibilidad de guardado si quieren más fútbol quieren tener más el balón porque va a haber una lucha muy intensa en el centro del campo en la posesión del balón y el Betis quiere ganarla y con Paul es un hombre más de fuerza pero con guardado tiene más asociación con Canale y con el propio Fekir y luego también está Laine que es otro jugador también bueno está Laine zurdo Fekir zurdo guardado zurdo Canale zurdo jugador pero todos con un toque de balón espectacular con desequilibrio que es lo más importante que cuando se encuentra contra defensa encerrado con equipos como estábamos nosotros antes yo creo que recuerdo que no sé si fue allí en el Viamarín que fue Laine que provocó la jugada del gol en un desborde son jugadores que tienen en el banquillo y que muestran muchísima calidad habrá que ver también si son de la partida desde el inicio tanto Canales como Borja y Iglesias que vuelven de lesión o si entran más adelante en función de cómo vaya el resultado de todas maneras la alineación que tú has puesto ahora mismo prácticamente como si fuera a jugar la final de Copa del Rey porque va con todo mira de medio campo hacia adelante y es lo mejorcito que tiene ahora mismo y lo importante claro como portero Ruiz Díaz cuando estuvo el año pasado en el Granada para mí fue el portero revelación podemos decir de los equipos chicos más allá de Courtois de Ter Stegen de Oblak que son unos porterazos Ruiz Díaz tuvo una campaña lo hizo también muy bien y ahora le ha ganado la titularidad bueno aparte de la lesión Claudio Bravo pero con Claudio Bravo tienen un jugador más de campo y esos balones a 40, 50 metros que muy poquitos centrales en el fútbol actual de la máxima categoría no hablo de hablo de la Premier hablo de la Champions hablo de la de la Liga Española muy pocos tienen ese desplazamiento de balón que tiene y esa claridad en la salida del juego incluso muy superior a Ter Stegen si acaso viene del City viene también del City con Ederson también que tiene un golpeo de balón y sobre todo también el del Liverpool Aloisi ¿no es? Alisson Alisson que tiene un juego de pierna espectacular y eso le da muchísimo a estos equipos que tienen velocidad arriba es cierto que tiene ya cierta veteranía pero todo eso que tiene de veteranos de los porta en experiencia y encima además tiene ese don de poder sacar el balón como tú dices pues otro jugador más que el Betis necesita a la hora de elaborar el juego desde atrás pero contigo en eso hemos visto una temporada en que entre lesiones y que que Pellegrini no lo ha tenido claro en cuanto a querer sacar el balón desde atrás Luis Silva y Claudio Bravo se han ido alternando no han tenido ninguno esa titularidad indiscutible por en en pos de buscar eso lo que está consiguiendo con Claudio que es ese mayor posibilidad de sacar el balón sacado desde atrás Luis Silva te aporta muchísimo en cuanto a portería pero yo creo que es un jugador todavía joven y que podrá ir poco a poco también trabajando esa faceta no sobre todo porque te da otra alternativa en el juego porque sabes que el Betis tiene buen trato de balón si le sales a presionar arriba esa es la alternativa que tiene también la predicción de la salida atrás comentaba Hugo la posibilidad de Pesela por Víctor Ruiz pues Víctor Ruiz si vemos esta temporada quizá por el juego del Betis sería conveniente que fuera el acompañante de Mar Bartra porque es algo algo más lento y que le haga otro penalti al Choco como fue ayer en Villamari es algo más lento igual puede ser una de las de las Cádiz también hay que contar que es un equipo incomodísimo contra los rivales Cádiz presiona como defiende como ataca Cádiz está jugando con un momento dulce dulce como equipo y es un equipo incomodísimo por cualquier equipo incomodísimo ¿saben quién está incómodo? nuestro realizador porque te estoy diciendo ya hemos llegado al final del programa Luis muchísimas gracias por tu presencia José Jesús ha sido un placer Nacho el realizador es Juanjo nuestro compañero Juanjo estará incómodo mañana yo estoy incómodo con él no, mañana cuando cuando pierda el Betis estará incómodo pero él es de Lepe sí, pero es Bético bueno no va a ser perfecto Nacho ¿cuándo nos vemos? ¿lunes nos vemos? el lunes me tienes aquí te había faltado yo aquí a tu verita nosotros nos vemos con ustedes el próximo lunes tenemos horarios nuevos horarios de Semana Santa ya serán informados a través de la televisión pero se va a adelantar y el programa de lunes martes y miércoles serán de 30 minutos cada uno debido a la Semana Santa que tengan una muy buena noche y un feliz fin de semana hasta luego la Semana Santa y m Frauen la Semana Santa la Semana Santa no la Semana Santa ころ a Channel de la Semana Santa o as ponta